Un boquete en el pantalón, vos estás tan larga, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan larga, no sé qué hacer La última noche te espera, bajo la lluvia lo sobra Mil horas, como un techo Y cuando llegas a mí me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay Vamos a bailar La última noche te espera, bajo la lluvia lo sobra Mil horas, como un perro Y cuando llegas a mí me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y cuando llegas a mí me miraste, me dijiste loco Y cuando llegas a mí me miraste, me dijiste loco